Hola que tal otro maníacos, como están? En este video vamos a ver algunos métodos de solución para poder arreglar el problema de la pérdida de paquetes en nuestra consola Xbox Así que, después de la intro, comenzamos Bueno, vamos a estar viendo métodos de solución para arreglar la pérdida de paquetes de Xbox Es muy importante solucionar este tipo de problemas porque afecta en el rendimiento de nuestras partidas en línea Entonces, ¿qué es la pérdida de paquetes? Bueno, así súper rápido Es la información que se manda a los servidores de Xbox Pero como existe una pérdida no se recibe la información por completo Esto afectando al rendimiento del juego en línea ¿Qué lo provoca? Pueden ser muchas cosas Puede ser la conexión, puede ser tu proveedor Puede ser algún puerto, entre otras cosas Entonces, vamos a estar viendo los métodos Algunos métodos los voy a referenciar con videos que ya tengo hechos en este canal que si no los han visto Igual los voy a dejar en la parte de arriba en la descripción y como comentario fijo para que vayan y los hagan paso a paso Algunas sugerencias que yo les doy es de que por cada método que hagan reinicien la consola y verifiquen si se solucionó o no ¿De acuerdo? Vamos a ir avanzando de lo más fácil a lo más complejo como lo hacemos en la mayoría de los tutoriales Ojalá algún método les sirva Dejen su like, suscríbanse, comenten o si saben de algún otro método que nos puedan ayudar a la comunidad pueden dejarlo en la parte de los comentarios ¿Cómo podemos saber si tenemos pérdida de paquetes? Es muy fácil Dentro de nuestra consola lo que tenemos que hacer es presionar el botón de Xbox en nuestro control y de ahí dirigirnos a la parte de configuración y dentro de configuración nos vamos a dirigir a configuración de red y dentro de configuración de red nos vamos a dirigir donde dice probar la velocidad de la red y estadísticas Vamos a esperar que termine de cargar y nos tiene que arrojar el resultado Aquí es donde podemos ver si existe pérdida de paquetes o no Entonces, si tenemos pérdida de paquetes es recomendable ver este video hacer todos los métodos o ver cuál de todos les va a funcionar y en su caso si no tienen ninguna pérdida de paquetes no hay que modificar nada en la consola nada en el router pero si conocen a alguien sería muy bueno que compartieran este video Entonces, ahora sí vamos con los métodos Entonces, para empezar el primer método que yo les doy es el de apagar forzosamente la consola ¿Cómo es esto? Es presionando el botón de Xbox en la consola de 5 a 10 segundos Vamos a esperar que la consola se apague de manera forzosa Vamos a desconectar todas las conexiones de la consola y vamos a esperar otros 15 a 30 segundos con la consola desconectada Vamos a volver a conectar la consola y vamos a hacer la prueba de conexión para asegurarnos de que la pérdida de paquetes se haya corregido Si no se ha corregido el siguiente método que yo les recomiendo es el de cambiar la forma de conexión de nuestra consola Ya sea que estemos conectados vía Wi-Fi nos conectemos por misma Wi-Fi pero en la red de 5 GHz que si no lo han activado pueden activarlo en su modem o asegurarse de que lo tengan activo o vía cable Ethernet ¿De acuerdo? Vamos a cambiar vamos a alternar las conexiones y por cada cambio de conexión vamos a hacer la prueba de conexión ¿De acuerdo? Asegúrese también de que no haya interferencias y que los cables estén en muy buen estado Si seguimos teniendo problemas el siguiente método que yo les doy es el de reiniciar su modem vamos a reiniciar su modem de dos maneras la primera un encendido y apagado normal vamos a apagar vamos a encender el modem vamos a esperar que vuelva a tener conexión a internet y vamos a hacer la prueba de conexión si sigue teniendo problemas la otra forma es reiniciar el modem a valores de fábrica ¿Cómo hacemos esto? En la mayoría de los modem en la parte de atrás del modem viene un botón que dice Reset vamos a presionar este botón de 10 a 15 segundos con el modem conectado a la luz y después vamos a soltar el botón y vamos a esperar que el modem reinicie al reiniciar los valores van a regresar a la fábrica ya sea su clave su usuario su contraseña y algunos valores que hayan modificado anteriormente van a volver a fabricar y si no la otra forma es entrar a la puerta de enlace de su modem escribir el usuario y la contraseña que si no saben pueden buscarlo en Google y una vez dentro del sistema del modem vamos a buscar una opción que nos permite reiniciar a valores de fábrica el modem vamos a esperar el tiempo que nos pida y vamos a volver a hacer la prueba de conexión en nuestra consola si seguimos teniendo problemas de conexión lo que tenemos que hacer ahora o el siguiente método que yo les recomiendo es poniendo las DNS de Google o Cloud Fire de acuerdo vamos a tener que ingresar a nuestro Xbox en la parte de configuración y red y vamos a ingresar manualmente las direcciones DNS aquí les recomiendo las de Google o las de Cloud Fire las voy a dejar aquí en el video para que ustedes las repliquen y posteriormente vamos a hacer la prueba de conexión para asegurarnos de que ya no hay pérdida de paquetes el siguiente método que yo les doy si siguen teniendo problemas es activar el UPNP de su modem para eso hay que volver a entrar al sistema del modem hay que buscar dentro de las opciones que nos ofrece el modem la opción de activar el UPNP de nuestro modem de acuerdo vamos a activar el UPNP recuerden que no deben de tener el DMZ activado solamente el UPNP y vamos a reiniciar la consola y vamos a volver a hacer la prueba de conexión si no hay éxito en este método el otro método que les voy a decir es el de activar la zona desmilitarizada pero para activar la zona desmilitarizada tenemos que tener una IP fija hay que tener la IP estática de su consola entonces para eso voy a dejar un enlace en la parte de arriba en la descripción y como comentario fijo de un tutorial que yo hice paso a paso de como tener IP fija en su consola son dos métodos cualquiera de los dos métodos funciona yo les recomiendo el segundo pero es cuestión de cada quien que elija el que mejor les convenga una vez teniendo la IP fija vamos a activar el modo DMZ y vamos a elegir a qué dirección IP vamos a activar la zona desmilitarizada tenemos que elegir la dirección IP de nuestra consola la activamos desactivamos el UPNP recuerden no puede estar el UPNP y el DMZ activado al mismo tiempo solamente puede estar uno activado a la vez de acuerdo entonces vamos a activar el DMZ vamos a elegir la IP y vamos a volver a iniciar la prueba de conexión para asegurarnos de que nuestra Xbox ya no tenga pérdida de paquetes el siguiente método que yo les voy a dar es abrir los puertos de la consola como ya tenemos IP fija solamente nos queda abrir los puertos de la consola entonces también para eso voy a poner un enlace en la parte de arriba en la descripción y como comentario cómo abrir los puertos de tu Xbox tanto One como en Series pero aquí como forma rápida les voy a dejar un cuadro y una pequeña ilustración de cómo se abren los puertos de manera rápida y posteriormente vamos a hacer la prueba de conexión y asegurarnos de que ya hayamos podido solucionar los problemas de la pérdida de paquetes de acuerdo seguimos teniendo problemas la siguiente opción que yo les doy es resetear su Xbox a valores de fábrica lamentablemente al reiniciar el Xbox a valores de fábrica se pierden todos los datos todos los juegos se borran no se pierden porque se quedan almacenados en nuestra cuenta entonces tenemos que volver a ingresar todos los datos todas las cuentas y volver a descargar todos los juegos aquí es donde recomiendo tener un disco externo pasar todos nuestros juegos al disco duro y ahora si formatear a valores de fábrica el Xbox también les voy a dejar un video paso a paso de cómo reiniciar tu Xbox a valores de fábrica son varios métodos y posteriormente volvemos a hacer la prueba de conexión y verificamos si ya no hay pérdida de paquetes otro método que yo les voy a dar que vi en internet que algunos si les funcionó es por pasos este método consiste en restablecer nuestra Xbox de fábrica siguiente restablecer nuestro modem a valores de fábrica siguiente tenemos que tener la IP fija y después tenerlos abrir los puertos de la Xbox y posteriormente poner los DNS de Google al poner los DNS de Google vamos a reiniciar el modem apagamos y encendemos el modem reiniciamos la consola y volvemos a hacer la prueba de conexión es una combinación de los métodos anteriores y volvemos a la prueba de conexión y nos aseguramos de que ya se haya solucionado este problema bueno sin más es todo lo que tenemos de métodos para este video y si vemos que hay muchísimo apoyo o si ustedes lo sugieren podemos hacer una segunda parte de este video o si hay algún método que quieran que lo expliquemos más detallado podemos hacer un video específicamente sobre ese método sin más me despido soy Retremanía espero le den like se suscriban compartan muchísimas gracias por todo el apoyo y sin más nos vemos en otro próximo video bye bye ¡Suscríbete!